que para mí, como presidente de la Fundación Centra, es todo un honor participar en esta presentación de la decimosegunda edición de la convocatoria pública de proyectos de investigación Centra. Se han seleccionado 21 proyectos para cuya ejecución se van a destinar, como bien conocen, 486.200 euros en los próximos dos años, lo que supone la mayor inversión realizada en esta convocatoria pública desde su puesta en marcha en el 2005. Para que nos hagamos una idea de cómo queremos avanzar, pues en los últimos años se financiaron 16 proyectos, cinco menos que ahora, y por tanto el salto es importante e incrementamos un 26% la aportación. Los 21 proyectos seleccionados del centenar que se han presentado, la verdad es que es muy potente y el número de propuestas que había es muy elevado, bueno, los 21 proyectos que se han seleccionado son los de mayor puntuación en la última fase de evaluación científica, que han logrado en aspectos como actualidad, innovación e impacto en la investigación, alcance y transferibilidad de los resultados o la idoneidad de los equipos de investigación. De las cinco líneas de investigación contempladas, actualizadas para adaptarlas a los nuevos retos y desafíos con los que Andalucía se va a enfrentar en el futuro más próximo, tanto en nuestro entorno local como en nuestro entorno global, la relacionada con la protección del medio ambiente, denominada Andalucía sostenible y Ecológica, en la que cuenta con el mayor número de proyectos adscritos.